En las últimas horas se ha informado sobre la salida de Rodney Figueroa de Al Rojo Vivo, así como de la cadena de Telemundo. Fue hasta este viernes que el propio presentador de televisión habló de su despido de la cadena. Mostrándose sumamente agradecido por haber formado parte de sus filas por cinco años a través de un en vivo en Facebook, el periodista habló acerca de su salida así como de los planes que tiene a futuro. Rodney reveló que su paso por la cadena le dejó un gran sabor de boca pues hizo muy buenas amistades en el camino. En Telemundo conocí gente maravillosa y sembré amistades que sé que me van a durar para toda la vida, como Alex Aspe que hoy por hoy forma parte de mi entorno personal. Su despedida el pasado jueves fue todo un reto pues las lágrimas entre sus colegas no faltaron. Cuando me despedí estaban todos llorando, para mí fue maravilloso estar en ese programa y con ese equipo. Más allá de haber fricción con la empresa que fue su casa por cinco años, Rodney dijo que se fue en paz. Yo salí con los mejores términos de Telemundo, esto es un negocio, es una decisión de negocios. Pasó que nuestra relación laboral llegó a su fin, no pasó absolutamente nada. Esto es solo una decisión de negocios, no pasó nada más. Yo no soy persona de chismes, yo jamás hablaré de los lugares que fueron mi hogar como lo fue a Univision por 17 años, al que le guardo un cariño impresionante. Yo lo que me he llevado de Univision y de Telemundo son amistades que me van a durar toda la vida, pero lo más importante es que me he llevado el cariño de ustedes, añadió.